Mientras tanto, desde la Nerdos Cueva. Bienvenidos una vez más, Bola de Nerds, a su podcast de gicología, Nerdos Podcast. Yo soy Héctor García. Yo soy Fink. Y el día de hoy nos encontramos en el episodio 59 ya canónico de Nerdos Podcast. La semana pasada tuvimos un pequeño episodio fuera de canon, pero estamos de regreso. Y con todo, porque tenemos un invitadazo, que es el señor Solín. Y no saben lo bueno que se puso el cotorreo con el buen Solín. Pues ya sea falta, ya era hora de que estuviera Solín aquí teteando con nosotros. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que decimos, vaya, hasta que al fin está aquí en Nerdos. Pero pues, se hizo. Se logró. Y me pido, esperemos lo disfruten. Bien, vamos a las noticias de la semana que, como saben, no van a estar tan actualizadas. Porque, pues, esto no está en vivo. Se graba un poquito antes. Entonces, probablemente mañana, el hoy de ustedes, mañana, ayer de ustedes, hoy de nosotros. Habrá muchas noticias porque es Disney Plus Day, donde van a anunciar todas las cosas, todos los nuevos proyectos. Pero, pues, vamos a ver lo que sabemos hasta ahora. Hasta el momento de la publicación. Exacto. Hasta el momento de la grabación. Que ahorita estamos grabando y no sabemos que se va a ir ahí a anunciar en el Disney Plus Day. Pero ya se sabe, hay algunas cosas que va a ver que su imagen de She-Hulk, este, probablemente un avance de Moon Knight, algo de Miss Marvel. Que, curioso, Miss Marvel, este, originalmente se iba a estrenar este año, a finales de este año. Pero todo parece indicar que recorrieron el estreno de Miss Marvel hasta junio, julio del año que entra. Ok. Retrasos y más retrasos. Entre la pandemia y la situación económica. Pero bueno, tarde o temprano tendremos nuestro contenido. Siguiendo con anuncios de Marvel Studios, este, pues, vaya a que Spider-Man No Way Home no deja de hacer ruido porque salió el tráiler. Ya vimos ahí en chiquito al Duende Verde, ahí flotando en la inmensidad, como diría Belinda. En el póster oficial, ya. Primer póster oficial, lo cual significa que ya los cines de todo el mundo van a tener que dejar de usar los pósters falsos que estaban utilizando para promocionar la película. Porque ya tenemos este póster. Ya la gente le está rascando a ver qué más encuentra, pero lo llamativo es el señor Duende Verde que está ahí. Sí, vi uno muy bueno que dice Spider-Man y abajo en chiquitito dice TM, de Trademark. Ahí está, ahí está, Tobey Maguire. Prueba contundente. TM, Tobey Maguire. Confirmado. Que fíjate que no podemos dejar de mencionar que esta semana hubo una supuesta filtración de dos imágenes de No Way Home. Que por cuestiones de la locación donde están tomadas esas imágenes parecen verídicas. Pero ya hubo quien se tomó la tarea de desarmar el Photoshop detrás de esas imágenes. Entonces, ahora sí que está usted en la libertad de creer o no la veracidad de las imágenes mostradas en Twitter. Pero pues, digo, se sabe que reventó el internet con esta imagen en la que se ven los tres Spider-Man y en la que se ve Matt Murdock asesorando legalmente a Peter Parker. Sí, sería muy bonito, muy, muy bonito ver a Daredevil y a Spider-Man en la gran pantalla, pero no creo que suceda. Güey, yo rompo el cine, o sea, yo lloro, arranco una butaca, este, eyaculo, todo, güey. O sea, todo, o sea, yo me muero si aparece Dardé, o sea, en el buen sentido. En el buen, claro, porque eyacular en el mal, en el mal sentido, que feo. Está horrible. Ahora, no sé, no sé si ya viste mi querido Fink y ustedes, Bola de Nerds, hay por ahí corriendo un videíto con un doblaje falso muy bueno de esta escena de The Suicide Squad, cuando le están diciendo, eh, si te sales con la tuya, te mueres. Si nos traicionas, te mueres. Hay uno ahora que le está diciendo, fans de MCU, si salen tres, este, variantes de Tom Holland, te mueres. Sí, 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 si no sale Matt Murdock, te mueres. Y que al final ya Harley Quinn se va a ALV, pero es que si estamos así, ya estamos demandando. Sí, sí, si Steve Rogers no ves a la tía May, te mueres. No, no, ese último no. Sí, no, si Happy no queda con la tía May, no, ¿sabes qué? Sería más messed up, el Doc Ock con la tía May, como ya se ha visto en los cómics. Qué barbaridad, es que Doc Ock y Otto Octavius y la tía May son como de, 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 son congéneres. Sí podría ser. Pero esa parte, este, este universo, este, está explotado más porque también la semana pasada se estrenó el trailer de Morbius, este, que, que reventó el internet porque hay referencias a el Spider-Man de Sam Raimi, al de Andrew Garfield, al de Tom, bueno, está el buitre del MCU. Entonces, este, sepa su madre en qué universo está este vampiro. Es como un universo tangencial al MCU. Es como un TMCU. Sí, es que, o sea, porque aparte, digo, sale el logo de Oscorp de las películas de Amazing Spider-Man, sale el Spider-Man físicamente en imagen de, de Tobey Maguire, pero con el letrero de Mordor, que hace como alusión a lo de misterio, este. Sí, está, está todo muy raro, ya, ya veremos, a ver qué tal. Pero a mí me emociona Morbius, la neta, a ver, yo sí estoy contento, como, ay, el vampiro viviente en la pantalla, uh. Y soltaron su chiste tetísimo en el, o sea, que si ese es su mejor chiste, como para ponerlo en el tráiler. Spoiler. Alguien le pregunta, la típica pregunta al héroe de la peli. ¿Quién eres? Y le contesta a Morbius, we are Venom. Ah, te creas. Hashtag, ah, te creas. Hashtag, ah, te creas. Este, hashtag se la creyó. Aplicó el, ah, te creas, el Morbius. Sí, el, ah. Ah, ah, ah. Ay, sí, ¿no? Pero, sí, un chiste tetísimo, la verdad. Malísimo. Pero, pues, mira, ¿a qué se le va a hacer? Este, continuando con las noticias, este, se estrenó Eternals, este, no la he visto, supongo que tú tampoco. Pero, este, pero se le prohibió en algunos países árabes, como Arabia Saudita, Qatar y Kuwait, porque hay un personaje gay. O sea, nada más por eso, ¿no? no creo que ni siquiera hay como una muestra de afecto homosexual o algo como que puede escandalizar a esos países de 1800, pero este... ¿De 1800, por favor? ¿De 400? Sí. ¿De 400 después de Cristo? Estamos hablando de la época de las cruzadas donde todavía había pedos. Pero bueno, no nos vamos a meter en la situación geopolítica social de este planeta porque empezamos a llorar, pero pues veamos Eternals a ver qué tal. Nosotros que sí podemos. Exacto, nosotros que sí podemos. Gente que no vive en estos países pues mayormente musulmanes, árabes, disfrútenla. Sí, porque aparte tengo que decirle mandó su cartita a Disney como de oye, esta escena está un poquito gay para nuestro gusto. ¿Se la pudieras quitar? Y Disney como, no bro, o sea. Y pues ya nos exigió. Disney dijo, sí, ma. O sea, vengo haciendo musicales desde 1930. ¿Tú qué crees que...? Por favor. Para ti que es poquito gay, o sea. Sí, exacto. Pero bueno, ya veremos qué onda con The Eternals. Hablando de Eternals, hay una noticia importante que Barry Keoghan, actor que aparece en Eternals, que gran actor, este... Si usted vio el sacrificio de un ciervo sagrado, sabrá que es un gran actor. Este... Hay rumores de que... De que será el próximo Joker en el universo de Batman de Matt Ripps. Había rumores antes de que iba a ser el Matt Hatter y que tenía yo un cameillo en The Batman, pero ahora se está diciendo que no, que es el Joker. Entonces... Un cameillo no es un dromedario pequeño, es un... Un cameo breve. Chiquito. Ajá, es así como lo que aparece Stanley, pero más breve. No, este... No sé. Que es una elección peculiar de actor. No sé. Sí, habrá que ver. Para empezar, Paul Dano como... Como Riddler, todo el mundo dijo... Cuando dijeron este... Colin Farrell como el pingüino, también todo el mundo... Entonces... Tengo fe. Tengo fe que pueda funcionar. Sí, porque... Si es que es él. Usualmente hay actores que casteen como el Joker que la gente dice como... Ah, te cae. Y que la rompen. En el caso de Heath Ledger, este... Cameron Monaghan, que era como de... Pero no se parece. Y de repente actúan brutal y este... Y mira nomás, o sea... Que también yo tenía esa esperanza con Jared Leto y... Pero... Mucha gente estaba muy emocionada por Jared Leto, que ahí es el caso contrario, que es como, no mames, ese güey está bien loco, está perfecto para el papel. Y ahora es como, ah, no, está demasiado loco. Pero aparte es loco como loco... Como loco chafa, no loco cómico, que estés loco como que sí te lo encuentras abajo de un puente en la Ciudad de México, así de... Ah, pues digo, ahí continuando el chisme, David Ayer tuiteó una foto nunca antes vista de Jared Leto como el Joker y puso... Jared Leto lo hizo increíble. Una lástima que no lo pudieron ver. Pues mira, lo que se me dio no me encantó. Release the Ayer Cut. Que sacan el Ayer Cut para que podamos decir. Exacto. Ya, para que podamos decir por nosotros mismos. Exacto. Yo, Tim, Release the Ayer Cut. ¿Qué más tenemos? Pues mira, antes de Disney Plus Day no mucho, pero... Ah, bueno, noticia final que también hay su ruido en el internet. Este, Chris Pratt, más allá de las otras noticias de Chris Pratt que hacen ruido en internet, este, fue seleccionado para ser la voz de Garfield en una nueva película animada de Garfield. Que, pues ya, Chris Pratt es la voz de dos personajes en The Lego Movie, incluido el protagonista Emmett, es la voz de Mario, es la voz de Garfield, y ya se está diciendo que próximamente va a ser tu voz. O sea, ya va a ser la voz de todo mundo el señor Chris Pratt. Sí, la siguiente vez que vean Nerdos Podcast, escucharán aquí. Welcome again, nerds, ball of nerds. Sí, exacto. Mi imitación de Chris Pratt es pésima. No te preocupes, va a empezar a explorar más voces porque algo va a tener que hacer para poder ser la voz de todos. porque va a ser la voz de Chris Pratt como Chris Pratt. No, pero bueno. Dicho eso, creo que podemos pasar con el invitado del día de hoy porque el cotorreo se puso bastante cagado, hubo mucha risa, hubo mucho, mucho barras, he de decir que hubo mucho barras en este episodio, este, mucho juego de palabras, entonces, pues ya no nos entretenemos más, disfruten el episodio de esta semana, este, tenemos en la Nerdos Cueva a un querido amigo, él es un gran comediante, él es un coleccionista de juguetes de barrio, es el mismísimo Solín. Bola de Nerds en la Nerdos Cueva, directamente desde la Solín Cueva, nuestro querido Solín. ¡Qué onda, amigos! ¡Qué emoción! Este, ya le traía ganas a esta invitación, amigos, eh, la verdad, no les voy a mentir. Sí. De verdad, güey, yo sí los topo. Tetos apoyando tetos, güey. Sí, eso sí, tiene que haber una Nerd de apoyo para Geeks, aquí una red, y queremos agradecerte por caerle al podcast un rato. No, amigos, cuando gusten, estoy muy emocionado. Tenías que estar, muchas gracias. Es que la clave ñoña con Solín siempre se pone sabrosa. Sí. Y cómo no, cualquiera que lo siga, pues se dará cuenta que, pues sí tiene pedigrí, pedigriner del muchacho, o sea, sí tiene un amplio conocimiento de la cultura popular. O sea, ahorita, los que nos están escuchando en Spotify, pásenle a ver a YouTube, porque viene vestido muy ad hoc el señor Solín, trae una playera de Nintendo, otra. Y hubo opciones, hubo opciones de vestuario para esto. De outfits, para este, programa. ¿Qué tal? Dog Hunt. Sí. Gloriosos 8 bits impresos. Uf. Aparte, este que venía con el Mario, el llamado Mario Patos de este lado, ¿no? De este lado del río. Exacto. Exacto. Así le decían Mario Patos. Siempre me encantó el nombre. Mario Patos. Ese es un gran, ese es un gran nombre para un comediante. Mario Escolleros, el abridor de la noche, Mario Patos. Me voy a cambiar el nombre. Es que el nombre del videojuego en México era cabrón porque, por ejemplo, yo supe que se llamaba King of Fighters, el Kina, hasta años después porque nada más era el Kina, o sea, no había Kina. El Kof, ¿no? Está bien. Ah, el Kof también. El Kof, ya me sabíamos el Kof, el Kina es nuevo para mí porque era el Kina Fighters. Sí, yo creo que ya como, ah, pues están echando las maquis un Kina, y yo, ah, va un Kina, y ya, eso era todo. Como Agua Kina, ¿no? Así, ¿el Agua Kina será del videojuego? Estamos sacando muchos nombres que deberíamos ya patentar. Mario Patos, Agua Kina Fighters. Agua Kina Fighters. Me gusta, me gusta. Va a ser la siguiente sección de, porque he de reconocer que hasta hace muy poco que me contó Fink, me enteré de tu sección de juguetes de barrio. Ah, muchas gracias. Gloriosa, gloriosa. Muchas gracias. Ya retomaremos porque estuvo problemas ahí con la producción, pero mira, ya intentaremos retomarlo de este lado. Oye, se me ocurrió que el eslogan de, de Agua Kina Fighters puede ser, te pone bien lloro y loco. Te voy a empezar a cobrar por esto, ¿eh? Sí. Agua Kina Fighters, no te dejas mareado. Hay muchas opciones ahí. Sí. Oye, pero volviendo a, ojalá retomes pronto este juguetes de barrio, porque es una joya y veía muchos y dices, sí, claro, pero claro, sí. Sí, claro. Aparte, los recuerdos cuando ya empezó a hacerse con invitado, como que los recuerdos de los invitados también eran chidos. El capítulo con Alex Fernández, gran capítulo. Sí. Ahí tienes otro gran ñoño. Sí. Sí, también con Alex las pláticas se ponen chidas. ¿Qué dices, manito? Ah, es que el recuerdo del juguete de la infancia es una cosa bien chida. O sea, a mí me tocó que yo iba ahí al rock, bueno, afuera del rock, ahí en el metro Hidalgo, y nada más veía los puestos con juguetes que yo tenía de niños como de no mames, ¿no? Las cabezas de dinosaurio de Ricolino, güey, es como no mames, me emocionaba un chingo, güey, ver todas esas cosas. Pero ¿sabes qué es lo chido? Que de repente acordarte de eso y tenerlo en tus manos es bien distinto. O sea, yo lo descubrí grabando este contenido. Cuando yo le di una manita pegajosa a Alex Fernández, lo perdí. Hubo momentos que estaba en sala de Nelly dándose vueltas. Sí, la nostalgia tiene efectos muy chistosos, como que sí, sí te transporta a una época más sencilla y creo que por eso tiene tanto éxito todas estas compañías de juguetes que están relanzando Transformers, Tortugas Ninja, He-Man, G.I. Joe, porque es como, ah, sí, cuando mi mayor preocupación eran las tablas de multiplicar y quiero eso otra vez. Sí, claro. Los hueles, güey. Me encanta recordar el olor de los juguetes. Yo tengo muchos juguetitos como antiguos también de este lado. De hecho, tengo, justo que dices, hueles, justo me acordé que acabo de sacar mis holocuns. Uf, güey. No, los holocuns, joyotas. Pero ya no hueles. Sí, ya todos huelen guardado. Sí, ya todos huelen a plástico simplemente. Héctor, ¿estás en mí? Sí. Qué bueno que tú lo ves. Sí, tuve un senior moment ahí, así. A ver, entonces, les decía, sobrinos, ¿qué está pasando aquí? Generalmente no grabamos esta hora porque aquí el ruido atrás de su casa es como cada tres segundos el se compran tambores, juguetes de barrio. entonces. Pero es lo que va más a dos con mi capítulo, mira. Sí, exacto. Pero les decía que es chistoso que el olfato es como lo que genera más memorias en un ser humano, pero es lo que más rápido se pierde en un objeto físico. Sí. Lo tengo súper bien conservado, pero ya no va a oler a lo que olía cuando tenías siete años. A menos que sea una persona. No, fíjate que hasta las personas están cambiando de olor. También cambia. No, pero cuando se mueren ya huelen más, entonces también. Historia. O sea, tú dime si olías igual cuando eras bebé a cuando estabas en la pubertad y ya, comprobar. No, a fin. Si tú olieras a bebé, uf, serías la perfecta fantasía de un pedófilo. Estarían todos los comedientes oliéndote tu cabellera así. Sí. Se dio un tiempo. Te invitaríamos al show. Te invitaríamos a todos los shows solo para dolerte. Porque eres muy buen comediente, amigo. Nunca dejes. Nunca dejes. ¿Qué? 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 No, él sabe. Fink, Fink es de los comediantes justo porque tiene muchas referencias muy tetas que me gusta escucharlo. Porque de repente es como... Ah, amigo, igualmente. Porque aparte, Solín y yo empezamos casi a la par en el stand-up y estaba bien chido. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, mi primer curso, Fink, estuvo presente cuando yo tomé mi primer taller de stand-up comedy con el maestro Gus Probal. Otro teto. Otro teto, sí. Es un ñoñazo. De Star Wars es un tetazo. Sí, no. Y sabe mucho. O sea, como buen teto le investiga. Lo cual me lleva a nuestra pregunta obligada para todos los invitados comediantes que es ¿por qué, Solín, en tu opinión, hay tanto comediante geek? Pues creo que siempre fuimos como los apartados, ¿sabes? O sea, en stand-up yo siempre he sentido que es un nido de bichos raros. Como que hay un montón de gente que nunca encajó en ningún lugar y entonces aprendió a defenderse con humor y ahora fue como de ah, no manches, puedo cobrar por eso. Yo lo usaba solamente para que no se rieran de mí. Llevo toda la vida diciendo pendejadas ya gratis. Sí, exactamente. Pero sí, o sea, siento que más bien es por eso. Siento que justo pues no éramos como los niños más atléticos, o sea, ¿sabes? No es el comediante mamado, así que yo, no les pasa que están en el gimnasio y es como casi nadie, o sea, todos son como de cosas muy específicas de ah, me molestaban de niño y así. Y pues normalmente esa banda está, este, se refugia mucho en la onda de los videojuegos, las caricaturas, etc. Además, siento que en algún punto como en el tiempo en que crecimos todos somos un poquito geeks, ¿sabes? O sea, como que nos tocaron la época en que pasaran el anime en la televisión abierta, este, ¿no? Los juguetes eran justo como de caricaturas, de videojuegos, entonces, como que era inevitable en algún punto. Que también, esto me recuerda un poco a una rutina de Brian Posehn que dice, este, no, dice, he sido geek 45 años. Y dice, bueno, 40, porque no creo que un niño de 4 años le puedas decir así como, ah, mire ese tetazo, está viendo caricaturas. Entonces, no sé qué tanto todos fuimos geeks alguna vez, porque sí, o sea, estoy de acuerdo que a todos nos gustaron las caricaturas y los dinosaurios cuando éramos chiquitos, pero la mayoría se les quita, porque ya soy un ser humano funcional de 12 años. Voy a ser contador. Y necesitamos contadores, entonces, qué bueno que no fuimos nosotros, pero qué bueno que alguien se le quitó esa fantasía. Pero aparte, yo creo que las caricaturas son como una escuela enorme de comedia, o sea, si ves ciertas caricaturas, ves comedia de primer, o sea, Billy y Mandy siempre que lo digo, como no mames, es como escriben eso, güey, son genios. Sí, sí, de verdad que sí, yo también, este, hasta la fecha, eh, por ejemplo, yo sé que hay mucho geek así como de, es que los de ahora ya, pero a mí no me importa, de verdad, o sea, yo voy a ver caricaturas hasta que me muera. Haces bien. El increíble mundo de Gumball. Y si se puede después de morirse también. Ojalá que sí. Gumball tiene una comedia bien cabrona. Tosquísima, toquísima, de verdad, hay unas cosas que yo digo, hay una, mi capítulo favorito creo que es cuando se están preguntando cuál es el sentido de la vida, que para empezar la premisa ya es elevadísima para una caricatura. Este, y hay una canción que cantan los planetas que me encanta, que me encanta. Ellos, ellos se hincan y gritan al universo, universo, darnos la respuesta cuál es el sentido de la vida y los, el universo, el universo empieza a cantar una canción que me sé. La cual evidentemente vamos a pedir ahorita. Efectivamente. Porque dice, si tú crees tener problemas, muchas dudas y estrés, recuerda que en el gran plan tu vida nada es, las hojas pequeñitas es, enormes son para un cien pies, depende quién no mira, es cuestión de perspectiva, crees que el planeta Tierra es lo más grande que existió, y eso algo muy pequeño ante Neptuno, grandulón, porque si crees tener problemas, muchas dudas y estrés, recuerda que en el gran plan tu vida es inútil, miserable, inútil, insignificante, horrible, inesteñable, no importa en realidad. ¡Guau! ¡Qué magnánima representación! Aplausos a Solín, que se la aprendió, que fue una interpretación muy digna. ¿Qué pedo también? Aplausos para los que hicieron el doblaje de eso. Sí. Y para el enfermo mental que dijo, voy a escribir una canción para los niños para que vean que valen madre su existencia. Esta pistola se titula Tu primer ataque de ansiedad. Sí, un niñito. Tienes razón. Mi vida es interascendente. El club de los niños nihilistas, Jackie. Sí. No, y es que aparte el remate de ese chiste, o sea, justo como para que no quede en esa onda, está bien cañón, porque es este, como los niños viendo al sol, como hablar así como por la onda de la relatividad del tiempo. Entonces dice como, ¿qué le pasa? No sé, el chiste es para él. Dice, pasará 50 mil años y su propia masa lo consumirá y explotará y se va. Y cuando los planetas acaban su canción, dice, oigan, ¿recuerdan al niño de hace 5 mil millones de años? Sí, pues tenía razón. lección de física también, de astrofísica. Sí, es increíble. Qué genialidad. Oye, vean el increíble mundo de esto, de que sí, evidentemente eres fan de las caricaturas, o sea, presumes mucho en Instagram, tú, tus tatuajes. Ah, sí, claro, son mis fabs. Son maravillosos. Es un buen compilado. Es un buen squad, sí. Billy, Mandy, Coraje, el perro cobarde, Kenny McCartney y Gengar de Pokémon. ¿Dirías que Gengar es tu Pokémon favorito? Eh, no. Mi Pokémon favorito es Slowbro. Oh, no mames. Está bien. Nunca había visto que tenías tantos Pokémon, es que pedo. Sí, Vaporeon, Jolteon y Charmander, creo que sí. Eso, pero sí, Slowbro. Charmander es el favorito. ¿Tienes cinco Pokémon? Sí. Uno más y ya es tu party completa de Pokémon. De hecho, de hecho, tengo apenas el 20, no, el 21 me voy a hacer otro tatuaje de, bueno, eso está raro. Este, luego les mando la imagen si quieren, si ustedes editan esto, lo pueden poner aquí. Claro, mándala. Aquí lo estamos viendo. Me voy a poner aquí a este, es el, bueno, lo están viendo, es el, las fuerzas Guineu, pero reducidas en la tropa Squirrel. Guau. Esa mezcla está bien rara, pero, es de que lo vean. Son capas de ñoñería y cultura popular ahí una encima de otra. Sí. También tu tatuaje de Mario Bros, perdóname, pero es una chuladísima, está cabrón. Ah, este sí me voy a tardar en decir, a ver. Sí, es un Mario Bros. Es que, aparte, es, es cultural. Es arte. Sí. Usualmente los invitados nos presumen sus, como esto es formato casero, pues la gente dice, ah, pues yo me enseño mis colecciones y van por sus monos y por sus cómics, pero aquí estamos viendo lo que el invitado lleva en el cuerpo. Sí, la verdad es que sí tengo puras ñoñerías. pues este es de mis favoritos también. Uy, güey, blanca. Mira aquí, solo puede decir que lleva la ñoñería en la piel. Totalmente. Muy orgullosamente, la verdad, no me arrepiento de nada. Todos mis tatuajes tienen que ver con cosas así. Day Station. O el Play 1. Sí. Sí, digo, no es muy emocionante para la gente que tiene intimidad conmigo, porque de repente es como, ¿por qué estoy viendo yo un Charmander? Pero. Bueno, no sé qué tan no emocionante sea, la verdad, porque yo, las veces que he estado con como chavas tatuadas es como, mira, aparte de todo, estoy como, tengo algo que leer, es una galería de arte. Es como desayunar y voltear la caja. No puedo creer que me esté pasando a mí. ¿Qué pasó? Sigo que chocaron ahí en el audio un poquito. Yo decía que es como desayunar cuando bebes el cereal. Con la caja del cereal así que estás haciendo un laberinto mientras desayunas. Comer y divertirse. Exacto. Entonces, esto es un plus para cuando la intimidad. Chidísimo. No, la verdad, sí, o sea, sí he topado quien me ha dicho como, está muy raro porque, o sea, mi apariencia de repente como por la calle es bastante chacal, tengo que decirlo. Y te acercas y soy todo un ñoñazo. De hecho, penitas, tenía una, acabo de comprar como una, ¿han visto estas como mariconeras que traen la gente que se dedica a la venta de la dorga? Sí. Sí. Yo, de lejos, vean, esta es mi bolsita. Entonces, no sé si te va a vender marihuana o cartuchos de Nintendo. Sí, claro. Si trae crack o el Zelda. ¿Qué? ¿Videojuegos o droga? Si trae crack o un crack para el Xbox. Ah, barras, ¿eh? La comedia está con todo ya aquí. Si trae un Mario Party o algo para party. Exacto. Regreso a las barras, bien. Oye, querido Solín, ya que estamos en esto, creo que es muy evidente que ya tú, el origin story de tu ñoñez es pues desde chiquito. Le entraste a esto y ahí te quedaste. Pero, ¿cómo diste con la comedia? ¿Cómo llegaste al stand-up? Pues fue muy extraño, fíjate, o sea, fue justamente, pues va cerrado, pero justamente buscando ver una caricatura fue que yo conocí el stand-up. Este, pues yo no conocía nada de stand-up gringo, este, yo no sabía que llevaba como mil años ya en otro lado, yo no tenía idea, no sabía qué era. Pero alguna vez, en una depresión bastante fuerte, intercambiando canales para buscar ver South Park, porque lo pasaban en Comedia Central, ¿no? Este, le cambio así, como de, ah, está South Park, pero ya ves que las programaciones nunca suelen estar bien. Les vale ver así. Sí, entonces, este, no estaba South Park, estaba el señor Macario Brujo, este, en, en Tarima, ¿no? Y pues yo la verdad era como, pues, ¿qué pedo? ¿Dónde está South Park? Ya le he perdido a la familia peluche. Sí, claro. Un momento, este no es Kenny. Se parece un poco al señor esclavo, pero no lo es. Total que, este, pues me llamó un poco la atención porque, pues Macario es como bastante raro, este, raramente, o como justo cuando iba iniciando rutinas, iba entrando y yo, ¿qué onda con este señor? Y me quedé viendo y maravillado, o sea, fue, la primera rutina que yo vi fue Macario Brujo con esta rutina de que, este, le da paranoia al momento de meterse la torga, ¿no? Que para mí es de esos chistes más maravillosos y, y de ahí me enamoré, o sea, de ahí fue como seguí viendo y continué, este, consumiendo stand-up comedy mucho tiempo hasta el punto en que dije yo, creo que, creo que podría hacer esto. Oye, yo también tengo problemas. Y dijo el Sol, ¿recuerdas ese comentario que dijo el Solín joven frente a la televisión? Tenía razón. Sí. Así, amigo, así, de verdad fue como muy mágico. O sea, para mí el stand-up sí fue como una salvación. Fue muy extraño. Qué bonito, porque independientemente de que para ti fue como que este encontrón muy como fortuito y, como dices, la salvación, llegaste a él por algo bastante ñoño. Quiero ver South Park. Sí. Está padre. Es un buen origin story ese. Fue muy gracioso. Pero la verdad, o sea, desde ahí ya me ya me clavé. O sea, ya, o sea, yo conocía a todo. Antes de que yo llegara al stand-up, yo conocía, yo había visto todos los capítulos de Comedy Central. Yo me pude, yo me pude jantar y haber visto todos. Todas las temporadas yo buscaba y las veía y las veía y en YouTube y en todo al maestro Héctor Sario, claro que sí, desde que estaba ahí el, ¿cómo me dice? Entra el azul. con el trasfondos súper sutiles con el nombre gigante. Sí, ese, ese, desde ese yo, ahí sí. Y antes de ese era VH1 todavía. Sí, no, ahí sí no me tocó. Sí, todavía salimos en VH1 presenta stand-up comedy Latinoamérica. Pero todos nos vestieron de negro. El fondo azul era rarísimo porque eran todos de negro, quítenle la personalidad a todos, o sea, nadie puede vestirse como quiera, todos de negro. Y la gente viendo cómo hacerle para proyectar algo de personalidad ahí vestida así como Adrián Chévez. Ay, ¿cómo le hago para verme más lesbiana de negro? Bueno, pues una camisa de manga corta. Bueno, no creo que lo necesiten también. Ay, qué tiempos aquellos. Sí, pues yo, a mí me tocó, todavía cuando estaba A mí me estiraron como, como, ¿perdón? Todavía cuando estaba en las hash, te digo. Ah, claro. Pero tú, a ver, ¿tú qué hiciste para tu comedy? Que, este, no, les iba a decir que me vistieron de, cuando nos vistieron a todos así, uniformados, de todos, van de negro, a mí me pusieron algo que jamás en la vida hubiera usado, que era un suetercito apretadito negro, parecía yo este personaje de Mike, de Mike Myers de This is Sprockets and I am happy like a little girl, así como que iba a tener mi programa de análisis en el matráfico alemán. Si no, yo todo ñango, o sea, no tengo el físico para ponerme algo pegado, parecía yo reo de Arkham Asylum, ahí. Parecía que estaba dibujado con palitos y bolitas. Exacto, parecía animación barata yo. De cuando Pivot estaba de moda. ¿Cómo se llamaban los canadienses de South Park, precisamente? Terrence y Phillip. Ándale, parecía como el invitado de Terrence. Sí, claro. Acartonado. Pero eso desde antes, eso no tenía que ver con el vestuario. Salín, ya vimos que evidentemente los videojuegos ocupan un lugar muy especial en tus fandoms, pero ¿qué otras cosas ñoñas? O sea, ¿dónde expandes usted en tu ñoñería? Pues los juguetes justo han sido como parte de esto, pero creo que van como un poquito de la mano, ¿sabes? En cuanto a los videojuegos, sí, pero juguetes siempre sí. O sea, yo tengo aquí lleno como de juguetes, ahorita tengo un relajo, pero tengo todo lleno como de juguetitos, este, de hecho, a ver, mira, les muestro algo. Venga. Esta es una de mis adquisiciones más, que más me gusta, porque aparte como la historia de origen es bastante bonita. Miren. Ah, Blanca. Sí, es mi personaje favorito, en primer lugar. Es una fregonería, y si no me equivoco, también tienes un tatuaje de Blanca como emulando los pixeles, ¿no? Sí, ahí está. Ese mero, sí. Qué chulada. Sí, pero este, shout out a tu tatuador o tatuadora, porque qué talento. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Y aplicación de los colores y todo. Y el pixel, o sea, el pixel tardó bastante, pero fue una gran inversión. Este, pero sí, o sea, las caricaturas y los videojuegos, videojuegos y juguetes, eso es como lo más, lo más ñoño que tengo. Durante mucho tiempo, antes de dedicarme a la comedia, de hecho, yo vivía de la ñoñería, porque este, Fink lo comenta, pero yo, yo no iba al rock show a comprar, yo iba a vender. ¿Vendías el rock? Sí, yo tenía un lugar con unos amigos en el rock show. Este, teníamos, yo pertenecía a un, pertenecía a un grupo que se llamaba, este, Chilango Gamer, este, donde pues básicamente se juntaban señores ñoños, gente con hijos, a jugar videojuegos, o a hablar de videojuegos, o a vender, o intercambiar videojuegos. Y en algún punto, uno de los que se unió a nosotros, ya tenía un puesto en rock show, y este, pues ahí nos juntábamos. Entonces, era bastante chido, porque, pues fines de semana, yo tenía, antes de esto, pues algo, algo muy triste del stand-up, que ahorita creo que puedo empezar a retomar, sobre todo por la, la cuestión económica. Yo vendía videojuegos antes de este, de dedicarme a la comedia, pero los videojuegos mantuvieron el, el ascenso, en lo que yo he empezado a cobrar de la comedia. Lo primero que, lo primero que salieron de, para pagar como cursos, seguir subiéndome, y no tener que ser como un godín, fue vender mis colecciones. Muchas de mis colecciones se fueron, para que yo siguiera haciendo stand-up. Bueno, mames. Tu colección personal, o sea, no de que te pusiste un puesto y empezaste a vender, ok. No, 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 porque mi colección personal, pues era de lo más, de lo más valioso. Yo vendía, así todo. Tenía, en su momento, me gustaban mucho, pues obviamente, juegos de pelea, siempre super fan, y de eso tenía como varias colecciones, tenía este, el Super Nintendo en su cajita de Killer Instinct, en su momento cuando salió, este, mis juegos de Street Fighter, el 2, casi todos los de Street Fighter, los tenía en su caja, igual, Killer Instinct, este, qué más, más bueno, de Neo Geo, Neo Geo es de mis consolas favoritas, en cuanto a, en cuanto a pelea, por el control de arcade, y también, se fue el Neo Geo, con el mundo de juegos. Se puede oír triste, pero la verdad, siento que fue, intercambiar un sueño por otro, porque pues, como hablas de los videojuegos, y como hablas de la comedia, es como, sí, o sea, eran mis dos amores, y pues, uno dio, dio el lugar a que existiera el otro, si no fuera por esa colección de videojuegos. Sí, yo no hubiera podido mantener mi carrera de comediante, la verdad. Y probablemente ahora, ya con tu carrera de comediante, puedas como, retomar esa colección, poco a poco, irla armando de nuevo. Sí, 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 justo estoy intentando como, hacer esa parte, ahorita no me he puesto a buscar, pero, sí hay cositas a las que les tengo así como, ah, ojalá pudiera volver a encontrarlo, sobre todo porque, eh, yo en la onda del, yo soy mucho más de retro gaming, o sea, ¿sabes? ahorita videojuegos, eh, soy muy desesperado, entonces, la onda de que yo ponga un juego, y me diga como, ah, espera 30 minutos para jugar, en lo que se actualiza esto, es como, ah, váyanse al carajo, voy a poner un cartucho. Sí. Sí, no, y las campañas eternas de hoy, que te puedes echar, ¿qué? 30 horas, 40 horas de juego, y encuentro todos los extras, y todas las misiones, los side missions, ¿antes qué? ¿acababas en una hora un juego? Pues dependía, o sea, también, hay juegos que, que tienen su, tienen su dificultad, o sea, por ejemplo, un Battle Toads, no te lo acabas, bueno, yo no lo he terminado. Battle Toads, exacto, Battle Toads lo tengo desde que salió, y no lo he acabado, el primero de las Tortugas Ninja, jamás pasé al nivel acuático. Justo, es el tipo de cosas. Es que, es que, es que, es muy cabrón, así como niveles bien específicos, que eran como, güey, esto es impasable. Sí, ¿para qué? O sea, yo también lo decía, ¿para qué? ¿Para qué señor que desarrolló esto? ¿Por qué me hace esto? Aparte, ¿qué le dije yo? Estaban hechos para niños chiquitos, ¿quién fue el ojete que dijo, me vale madres, que, que aprendan que la vida es frustración? Sí, claro, pues, en su momento, eh, hubo esa noticia muy bonita de, este, hicieron como, pues un juego, un juego con, eh, campeones de, creo que era Fortnite o, Fire, no me acuerdo cómo se llama este nuevo también. El punto es, jugadores como de, ah, y Call of Duty, este, nos pusieron a jugar el, el primer contra, el de Nintendo NES, y, este, muchos morían en el primer nivel. ¿Qué? Digo, no, no es, no es que tengan nada contra las nuevas generaciones. No, no, Mi compadre Fink lo sabe, pero, me da gusto, así como, ¡qué bueno, pinche escuencle! ¡Que veas! Es que, pues, justo, o sea, ellos están acostumbrados a como mucho movimiento, ¿sabes? Mucho recurso, y aquí era, es lo simple, hay un muñequito de helado, muñequitos te disparan de otros lados, listo. Y siempre, aparte, cuando jugabas en las maquis, yo, por lo menos, yo me tenía que poner un límite, de, de dinero a invertir, porque, claro, entrabas a Tortugas Ninja, X-Men, Metal Slug, lo que fuera, a Metal Slug, sobre todo, sí, había un punto en el que ya no podías meterle más lana, porque ya, este, ya sabías que no tenías la capacidad para seguir ahí, sí, era juego, pero también, comprar dos pillas, sí, exacto, pero, desde chiquitos, las maquinitas, creo que nos enseñaron a, como, administrar nuestros domingos, sí, entonces, creo que, las nuevas generaciones no tienen eso, porque, pues, ya tienen el juego, y lo juegan cuantas veces quieran, antes, te mataban, otros, otro peso, güey, te volvían a matar, otro peso, ah, no, y la patria te ponía presión, te ponía una cuenta regresiva, de cuánto tiempo tenías para meterle otro peso, antes de que, tres, dos, ¿te gusta? ¡Mamá, por favor! Fíjate, yo tengo una historia muy graciosa con las maquinitas, a mí me las prohibieron, no mames, sí, sí, me las prohibió, este, mi mamá, porque escuchó un, este, a, un sacerdote decir, este, esto es muy cagado, o sea, toda la historia, es muy cagado, mi mamá va a misa, y me dice, como, ya no puedes jugar con eso, y, este, todo venía de que el sacerdote Nisa dijo, eh, que, eh, los videojuegos eran el instrumento del diablo, ¿no? Este, y de ahí ya, ya no me dejó, pero, mi pensamiento de niño cuando escuchó el instrumento del diablo, ahora yo me imaginaba que todos los videojuegos funcionaban, porque, el diablo tenía como cables conectados a un pianito, porque yo me reflejaba un instrumento musical, ¿no? Según yo, el diablo estaba tocando así, en el infierno, y eso subía en forma de videojuegos, esa era mi idea del niño. Aparte, porque, tradicionalmente, creo que el diablo toca el violín, o sea, en tu mente, pues no, el piano, el piano, tiene más cara de pianista. El primer día, ¿y qué pasó? ¿Por cuánto tiempo estuviste con, con esta noción de, no puedo jugar porque, ahí está el diablo? Siempre jugué escondidas, pero con mi papá. Mi papá fue el que siempre, también le gustaban, y cuando, no le estás enseñando eso al niño, pero a mi papá no le importaba, o sea, mi papá era como, vente, vente, vamos acá, y, este, y jugábamos, y una vez, eh, todo fue, todo se fue al carajo, porque, este, mi papá y yo estábamos jugando, pero bien clavados, recuerdo perfecto que estábamos jugando Taken, este, y estábamos ya en el último nivel, en el último nivel, el último nivel, si muchos lo saben, es contra el diablo. Y en eso, llegó mi mamá. Entonces, era, un güey con cabeza de jaguar, sí, un güey con cabeza de jaguar, peleando contra el diablo, y así casi nos avientamos a bendita, y, ah, no, no, te estoy diciendo, no le enseñes eso al niño. Guau, qué joya. Sí, nunca pude ver el final de Taken, hasta muchos años después. Pero, no le estás diciendo, a ver mamá, estoy tratando de vencer al diablo. Sí, no, él es el malo. Mamá, si gano, esto ya no es el instrumento del diablo, lo saco de aquí. No, qué risa de Dios, pero sí, justo si intentamos explicarlo, pero no, no funciona. Es que en esa época, todo era del diablo, güey, hubo un, un tipo al que, así, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Dragon Ball, todo, güey. Todo fue del diablo. Que de hecho, a mí, hace un tiempo, Harry Potter. Harry Potter, sí. También era el diablo. Pero, no te vas tan lejos, a mí en el 2018, más o menos, principios, iba yo a viajar de Querétaro a México, en una línea de camión, que no voy a mencionar, pero te revisan tu mochila, antes de abordar el camión, lo cual me parece, completamente responsable. Pero el que la revisaba, se sacó de pedo, y no me quería dejar subir, mis cartas de Yu-Gi-Oh, güey. ¿Eh? Como, ¿Por qué chingado? Porque la sacó, cuando te gusta jugar con el demonio, ¿verdad? Y yo como, no, me gusta jugar con Exodia, a lo mucho. Me hubiera encantado, que te dijera, están prohibidos los duelos, en ese camión. Te reto un duelo de Yu-Gi, aquí abajo del camión, para que me hagas la verdad. No más porque eras un chamaco, yo ya, en modo señor, sí le hubiera dicho, por el amor de Dios, idiota. Es un juego, vestido. Es un dragón, blanco, de ojos azules, no tiene, qué más le ves, o sea. Sí, claro. Son de colección, o sea. También, hace poquito, nuestro señor presidente, le echó la culpa, de la violencia en el país, a los nintentos. Uf, porque es muy violento. Todos los nintentos. En Mario Bros hay balas, amigos, también entiéndanlo. Él dice, abrazos, no balazos. Y eso, y eso sí son balazos enormes. Sí, sí, Aparte, hay unos mucho más grandes, si te vas al Super Mario World, de Super Nintendo, hay unos balotototas, que tenías que meterte como bajo tierra, y agacharte para esquivar, o saltar. Pero hay otras que, si les brincas encima, o sea, creo que esa agilidad, en la vida real, está difícil de adquirir. O sea, brincarle encima una bala. Ah, está cabrón. Sí, 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 hay que darle ese mérito a Mario Bros. Pero también sus balas viajaban a qué velocidad. Exacto, también, ¿qué tenían esos hongos que se metía? Que viva más rápido que las balas. ¿Era un plomero experto en plomazos? O sea, andas muy, andas muy barroso, Fili. Estás on fire el día de hoy. Qué fácil es para los gobiernos culpar a los videojuegos de todo, güey. O sea, porque es como, lleva años eso, igual salió Joker y es como, no mames, no vean Joker porque se van a ir a la verga. Y o sea, como que siempre es ese pedo, güey. Nunca hay como un dejo de responsabilidad de, ah, igual y la falta de educación, igual y la inseguridad social, igual y la desigualdad social. Nada, güey, nada que pueda ser su culpa. Siempre es como, no, los japoneses y sus videojuegos. Sí, claro, pues lo decía Ricardo Pérez en una vez, yo decía Ricardo Pérez, una de sus rutinas que está ahí en YouTube, por si lo quieren ir a ver, este, que justo decía como de, claro, no vayan a ver el Joker, no tiene nada que ver con que el niño pueda comprar una caca 47 en Walmart. Sí, exacto. Sí, exacto. Pero bueno, creo que la sociedad, como estábamos diciendo, o sea, a todos, a todas estas cosas de la cultura popular, de la cultura geek, le ha tocado tarde o temprano. Los cómics en su momento, las familias tradicionales gringas estaban escandalizadas, a tal punto que sacaron The Comics Code, que era una lista prohibitiva, de no puede salir ni insinuaciones de sexo, vaya, no podías hablar de vampirismo y hombres lobo, porque ya era como coquetear con el diablo. Pero entonces hubo una época que todos los que tuvieran el sellito de The Comics Code, era una ñoñería, que dices, qué barbaridad. Y llega un punto que dijeron los cómics, güey, nos importa si no tenemos el sello de aprobación de esta asociación TEPAC? Pues no. Porque aparte era como, no puede haber insinuaciones de sexo, pero todos los personajes, o sea, las morras con unas boobs gigantescas, los hombres mamás, es como, güey, me aprende más ver a Rogue en ese traje que, o sea, que verlos a caricia. Y tu cualquiera otra cosa. Sí, o sea. Aparte te aprende más verla salvar el mundo, ¿no? Uf, qué poderosa. Sí, es como, güey, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, tengo 14 años, o sea, no pasa nada. Uf, sí tengo, sí tengo mi crush inexistente de, de este, de los videojuegos. ¿Quién es tu crush? De hecho, de hecho pensaba hacerme un tatuaje, próximamente. Este, Felicia, de, Uf, está bueno. Dark, de Dark Stalkers. De Dark Stalkers, justamente. ¿La ubicas Fink? No, para nada. Para los jóvenes que no ubiquen a Felicia, de Dark Stalkers, Dark Stalkers era como Street Fighter, pero en lugar de peleadores de todo el mundo. Darks. Eran los monstruos clásicos. Pero tenían que meter a alguien sexy, entonces metieron a la mujer gato. Era una mujer que se convertía en gato, pero se quedaba como media transformación, y tenía como peluchito, muy conveniente, en todas las partes que no podías enseñar en un videojuego, pero se le veía todo. Y claro, y en ese juego también estaba Morrigan. Morrigan, que era un sucubo, que ya de por sí el sucubo es súper sexoso. Sí, sí, sí. Pero sí, feliz era como... No te culpo, es más, te apoyo, y si te haces ese tatuaje, bien por ti. Porque también en Tequino Fighter estaba Mai, pero en algún punto fue como, me gusta más el hecho de que sea como Dark, ¿sabes? Siempre he tenido este gusto por la banda gótica. Mai de King of Fighters, también fue, perdón, también fue muy controversial, porque fue la primera que empezó a aplicar la animación del rebote. Ah, Tenían como cadencias, o sea, cuando estaban así los peleadores, rebotaban. Sí. Sí. A mí me tocó un libro con Calibur. ¿Con Calibur? Calibur. Y Ivy Valentine... Videojueazos. Me ponía mal, güey. Coincido contigo, hermano. Sí. contigo. Es que Ivy además tenía ropa necesaria, güey, así lo más mínimo para tapar lo que fuera. Sí, sí, un dilo ahí. Sí, güey. Estoy viendo que a lo mejor sí tienen, sí tienen razón la iglesia y el estado, güey, a lo mejor sí nos están jodiendo el cerebro de los videojuegos. Ah, un poco. O sea, ya está así de que, oye, este, para Halloween, ¿cómo, cómo te vas a vestir, mi amor? Porque, pues, tengo aquí una tirita blanca que nada más, no, como que no, y unas orejitas. Sí, claro. No, pero fíjate que ahorita en cuanto a la onda del cosplay, por ejemplo, este, yo tuve una, una novela que se dedicaba a eso, recientemente, este, un saludote más donde esté, pero sí, o sea, de repente como, sí me, sí me llegó a cumplir alguna fantasía, fíjate, no, no lo voy a negar, no voy a platicar de cuál, la verdad, pero sí fue como, uff. Sí, un caballero no tiene memoria, pero, no, pero, pero qué, pero qué bueno. Sí, la verdad es que sí. Pero en este caso, un caballero no tiene memoria, pero qué recuerdos, dice Solín. Sí, un caballero, mira, pero en teto sería, un caballero no tiene memoria, card. Exacto. Lo voy a empezar a aplicar ya. Hashtag, un caballero no tiene memoria card. Estos hechos a la antigüita. Nada de la luna y esas cosas. Sí, no, nada, nada. Sí, pero sí, o sea, yo sí me considero como muy, muy teto en algunas, en todas esas situaciones. Te digo, sí, o sea, también tuve mis crush, y también tuve este, los juegos que nunca tuve, o sea, yo sí te digo que pues en algún punto como no me lo permitían, e incluso económicamente no estábamos tan chido como para andar comprando videojuegos, este, sí tuve, o sea, sí tuve esta onda de que, como el adquirirlo, ¿sabes? O sea, yo de, yo de niño nunca tuve un Super Nintendo, el Super Nintendo siempre era, era de mi tío, ¿no? Era un tío llamado Arturo, que vive, vive muy cerca de aquí, y yo era cuando me iba a jugar porque era como, no mames, o sea, está increíble, güey, tú lo veías y era como, esto es el futuro. Es que güey, bien dice Freud, infancia es destino, y todo, o sea, por lo menos en mi caso, todo eso que no tuve de niño, es lo que ahora voy a conseguir al rock show, y yo creo que por eso el rock show siempre está perradísimo, y por si alguien no es de la Ciudad de México, y no sabe lo que es el rock show, y lleva toda la plática como de qué verga es eso, hagan de cuenta que en Star Wars, la Mos Eisley Cantina, pero de juguetes, ¿no? o sea, vas, encuentras lo que buscas, pero te pueden estafar, puedes salir sin una parte, o sea, pero encuentras lo que buscas, pueden decirte, he doesn't like you, I don't like you either, está cerca de un templo de San Juditas, ustedes dirán, pero de que encuentras lo que quieres, de la Santa Muerte, o sea, San Juditas todavía yo le tengo mucha fe, sí, pero en la Ciudad de México, sus feligreses, fíjate que es una gente bastante peculiar, los seguidores son más acá, una es de San Juditas en venta en el rock show, bueno, afuerita en el mercadito de afuera, vestido de Mega Man, dices, si hay tantas figuras, y como figuritas de porcelana, y de todo esto de los santos, y por qué no hacen figuras de acción ya, articuladas, seguro hay, un encendedor de San Juditas, que ya ves que siempre tiene su flamita aquí, ¿por qué no han hecho eso? Se vendería cabrón, güey, sí, yo lo compraría, yo ya lo quiero, debe haber, debe haber, porque se me hace que estas ideas que dices, alguien tiene que haberse le ocurrido, ojalá que, y si no, se produzca, porque de verdad, ya hay que llevarla a Shark Tank, sí, exacto, merch oficial, creo que han salido varias ideas, es el día de hoy, que deberíamos ya de patentar, sí, andamos muy mentalidad de tiburón, sí, estoy dentro, sí, sí, pero ya había, ahí salido una figura de acción de Jesús, ¿no? Nunca la llegaron a ver, sí, aparte es bastante fácil de adquirir, o sea, realmente no es tan difícil, justo en el rock show, yo la llegué a ver muchas veces, no está tan difícil, no es tan cara, en ese momento estaba como en 300 pesos, en su caja, o sea, yo me compré una, pero no servía, porque la puse en el agua, y se hundió, y la fui a regresar, oiga, le pongo paradita en el agua, y no flota, chingado, ni la convierte en vino, o sea, ninguna de sus features trae, exacto, todos los action features, vienen rotos, fíjate este lenguaje de ñoño, que no puedes usar en cualquier lado, en cualquier otro podcast, hay gente que me está hablando, ¿eh? ¿de qué está hablando? ¿cómo que? Hay gente que ya le cambió, porque estamos ya rayando con la herejía, estamos coqueteando con la herejía mucho. Exactamente, sí, 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 pero sí, o sea, creo que también como decía Fink, de lo prohibido vino cierta pasión, hacia todo esto, ah, pues miren, o sea, si me dan un segundo, porque todo es un desorden, le voy a mostrar algo muy especial, este, la magia del zoom, mi mamá no me dejaba jugar videojuegos, sobre todo maquinitas, y por mi casa había una, este, de Street Fighter, que yo así, siempre murió por jugar, pero era un lugar más probable, que mi mamá me viera, entonces, este, pues me la tuve que comprar, wow, la maquinita original, aparte, sí, aparte, la revelación, exacto, qué buena inversión, digo, no sé si, si sea una inversión sabia, como pensando, como un adulto, normal, mal, pero tiene mi sello de aprobación, aquí sí, uy, güey, tengo que contarles algo, hace unos meses tuve la oportunidad, de estar ahí un mes, en Estados Unidos, haciendo cosas, y descubrí el mejor local del mundo, dije, esto es una cosa brillante, era un bar de maquinitas, es como un arcade de maquinitas, pero sin niños, y dices, no mames, o sea, lo que me gusta, sin lo que me caga, o sea, está perfecto, todo adulto pisteando chela, güey, jugando maquinitas, estaba, estaba verguísima, y estaba, Girls in Time, el de X-Men, el de Street Fighter, este, el de Avengers, donde salía el Visión Blanco, o sea, todos, y el Mario Kart, con todo lo del cochecito, dije, güey, está bien chido, porque, ya cuando estás, o sea, cuando ya te pones más acá, toda la luz neón, y las luces, acompañan muy rico la peda. Muy bien, aquí en la Ciudad de México, hay locales que lo intentan. ¿Ah, sí? Sí, también hay un bar que se llama Insert Coint, que no tiene tanta variedad, pero tiene, o sea, tiene buenas maquinitas, la verdad, o sea, no los voy a decir, no tiene las originales, porque, pues, igual de este lado es como bastante complicado, pero, este, sí, o sea, hacen lo suyo. ¿Por qué los tacos? Tienen lo suyo. Ah, no, no, sí, los tacos también, pero no, hay un bar que se llama Insert Coint, muy bueno, por cierto, la verdad, buenas alitas. Vamos a hacer uno que se llame Los Caballeros No Tienen Memory Card. Sí. Que se llame así el bar. Y que suene pura música triste, así como si fuera a cantina, pero todo de soundtracks. O que se llame Life Bar. Ah. sí. O Power Bar. Power Bar, me gusta. el cover de Valentín Elizalde, de Sakura Card Captors. Ah. O la versión banda de Mi Corazón Encantado, que esa canción, si no han escuchado el cover banda de Mi Corazón Encantado, rolón. Yo lo escuché por ti, tonto. pero sí, o sea, no sé, el mundo teto es lo máximo, ser teto es lo máximo. Exacto, ser teto es lo máximo y ya, ya es, ya es socialmente aceptable, ya cada día somos más. Ya si Valentín Elizalde está haciendo covers de ñoñerías. O sea, no es Valentín Elizalde, porque. No, no. Sí, porque no sé si sepas. Por un momento me emocioné. No sé cómo decirte esto, Héctor, pero. Me acabas de romper todo mi paradigma de la realidad. Sí, no, este, algo triste pasó hace un par de años. Sí, algunos. Bueno, pensé que era antes de. Sí, no, eso es, es una imitación muy digna de Valentín Elizalde, es decir. Ok. Dejemos el momento sad de lado y algún algún consejo para gente que ñoños, porque si alguien oye este contenido, pues es la bola de nerds. Algún consejo así de vida, algún alguna perla de sabiduría que quieras darles tú. Este. Bueno, en qué sentido? En el que sea, en el que tú. En el que sea, o sea, si quieren ser comediantes, si quieren triunfar en la vida, si quieren ser felices, lo que sea tu, tu filosofía de vida como, como un ñoño. Fíjate que como ñoño, de repente, sí me toca decirles que, no, siempre, siempre disfruten más de lo que escuchan críticas, sabes? A mí en algún punto, por cualquier cosa que me gustaba o que yo quería hacer, incluida la comedia, los videojuegos, los videojuegos como de niño y, y ya ves que los ñoños no éramos tan bien aceptados antes, no? Entonces, en cuestión así de que alguien, como, ah, cómo te puede gustar eso? Y así, de repente, escuchabas más las críticas que, que el gusto que tenías tú por, por la, por la cosa en cuestión, ¿no? En este caso también a mí en el stand-up comedy, se me llevó a decir como de, güey, pues, cómo vas a vivir de eso, la chingada, no sé qué, este, no? En este, en mi casa me hacían un poco de burla, este, en este sentido como de, ah, ya eres payasito, ¿no? Y era como, ok, güey, siento eso medio pasivo agresivo, pero miren, lo voy a, lo voy a tomar de la mejor manera, este, y no sé, creo que el hecho de que algo te apasione, puede ser, siempre puedes vivir de lo que te apasiona, creo que es lo que quiero decirles, si es posible vivir de lo que lo apasiona, yo un tiempo viví de los videojuegos, o sea, como yo les decía antes de dedicarme al stand-up comedy, yo me iba a los tianguis, que aparte es una cosa que me gusta, a los tianguis, así como de chácharas y así, a, a rescatar esas joyitas que estaban perdidas por ahí, ¿no? Que de repente, este, me llegó a tocar la suerte que me encontré, por ejemplo, un Nintendo NES, que ya no, me dijo el, me dijo quien me lo vendió, oh, no, es que ya no logramos que sacara el cartucho, se quedó como abajo y, dame cien pesos, ¿no? Y era como, ah, claro, me lo llevé, así, lo abrí, le di cariño, lo limpié, ah, porque aparte yo restauro, entonces, es como esta onda de arreglar y limpiar y todo para que vuelva a ser bonito, y al momento de sacar así, quitar el seguro y botar el juego, un Snow Bros, así, juegazazazo aparte, y pues bastante caro para la gente que sabe de retro gaming, este, super vintage, o sea, ya no se encuentra, entonces, en ese momento a mí eso me apasionaba, y, y pude vivir de eso, ¿no? Y, y viví bastante bien, o sea, como les digo, pagó mi carrera de comediante, este, y ahora en este lado, pues la comedia es algo que me apasiona, y creo que es eso, creo que mucha gente siempre te va a decir que no puedes vivir de lo que te apasiona, porque están acostumbrados a vivir como de, de lo que odia, ¿no? Mucha gente odia su trabajo, y está acostumbrada a que todos odiemos, o que todos odien su trabajo, y no es así, chavos, busquen lo que les apasiona, y vivan de eso. Qué excelente consejo, y qué manera tan positiva, y ñoña, de, de acabar esta entrevista, mi querido Solín, mil mil gracias por caerle. Sí. Ah, cuando gusten amigos, de verdad me la pasé increíble. Muchas gracias. Y aparte creo que quedó un episodiazo, ¿eh? Se gustó bastante. Sí, yo no lo sentí, o sea, de verdad. Sí, no, pues ya fue la despedida. Llevamos la hora, y se sintieron como cinco minutos, pero como debe ser, fue como un show de stand-up, es como, no, que no se baje del escenario. Y ojalá, puede pronto ya ser, en persona, ya podernos ver las caras en vivo. Ojalá que sí, claro que sí. Sí. Y vamos a, vamos a jugar. ¿Quieres dar algún comunicado, anuncio, propublicidad de tus próximos shows? Pues síganme en todas mis redes, ahora ya las cambié, porque la gente no me encontraba, parezco como Solín stand-up, en todas las redes sociales. y ahí estamos anunciando shows, este, si quieren checarse, en mi Instagram, tengo algunos juguetes de barrio, que grabé para Instagram, en mi canal de YouTube, tengo los que grabé con invitados, este, que se ponen bastante buenos, y este, pues, lo que gusten amigos ahí, síganos, y pues tenemos muchos contenidos, está el Chile, está, se me subió el muerto, ¿qué prefieres? Ahora en el canal de Acorporriza, ahí andamos, echando el jijí y el jajá. Exacto, qué bueno, y aparte, como poniendo en alto, el nombre de la ñoñería, que me da muchísimo gusto. Sí. Pues, buena de nerd, ya aparecieron aquí en pantalla, ya lo oyeron, síganlo, si no lo siguen, síganlo, me parece inconcebible, y, pues, vamos a seguir, vamos a seguirle, y agradecerle a Solín, por haber estado aquí, y, pues, no nos queda nada más que decir, sean buenos, sean ñoños, para Nerdos Podcast, yo soy Héctor García, yo soy Fink, y al día de hoy, nos acompañó el hermoso, Solín. Eso. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Bye. Cuídense mucho, amigos.